Me estoy comprando bloques para poder escapar si morimos What? Me voy así Habla ¿Dónde estás? Ya te vi, Master Eh, Jesús, ¿qué onda? ¿Qué onda, Crack? Ay, no Ahora parados, ahora parados, ahora parados Raul, Raul Yo, gana una partida, tú Ganamos Ganamos Empieza a sonar el hipnosio soviético La mano arriba La mano arriba De verdad no estamos bien ¿Crees? Pasando duro Teníamos que estar al lado de los rosas Otra vez Ah, no, 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 no Quieras, por favor Te voy a dar un motivo de mi vida, Dani Como siquiera tú eras la culpa Ya sé Como si toda la culpa de todo lo malo que nos pasa es por Quieras Bueno, pues Bueno, pues Al hor- Alas rojas Mejor dicho Hay mujeres que son hombres No hay nada de esmeraldas, ¿por qué no hay? No sé, las habrán agarrado, tal vez No sé, espero habrán agarrado Además, te pregúntale a Akira que si quiere, si puede jugar No sé si quiere, si puede Espera, tú crees tú en el centro La mano arriba Y ya vieron que le llegué, Leo No, espada La tiraste No, 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 no Le empezó a pegar con el pico Pues dije, no, 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 no Espada, espada Y ahí vienen los dos ¡Corre, Leo! ¿Por qué no te compras? ¡Se cayeron los dos! ¡Master! Pues... No sé qué les pasó Si cayeron los... Si cayeron, Master Los... los que los... Los espantean, Master Los espantean Los espantean... Eh, eh... La mano arriba Me estoy comprando bloques para poder escapar si morimos ¿Qué? 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 Dale, pregúntale aquí La pica Por ese... Esmeraldas Y... Ya vi quién agarra todos las esmeraldas ¡Echo amarillo! ¿Quién, quién, 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 quién? Los amarillos Tiene novi ¡Paste, pero ahí va un celeste! ¿Qué? Ahí viene un celeste Cabe, qué no les me areras Mátalo Oh, todo qué es que haga yo, pues Estoy enojado Todo qué es que lo haga yo No sé Ah, ya lo vi ¡Buena! ¿Qué rollo soy yo? Se buggeó la... No, no, no le pusieron y la... ahhh master yo pensé que ya estábamos full a ver yo aquí todo confiado ay no puede ser master yo todo confiado de que nadie me... ya está todo full avísame avísame yo pensé que extras no ya tenemos obsidian así que... hay que... uffa a tiempo hola tranquilo el otro está en el centro eh y ya viene eh o sea que ya viene master por un poquito más y ya la tapan por completo con obsidiana ya esto es un gg master esto... bueno no hay que cantar victoria ya... ya se ay no no me compre la... tire la espada si bueno como se yo guarde todo pero tiré la espada de piedra porque me la iba a actualizar todavía no llega uva no ¿Cómo pega tan rápido? ¿Puede pan? ¡JJ! Bueno, Master, ahorita vengo Ya me mando la atención Son nivel 4, nivel 20, nivel 20 Tú tienes a tu chica y yo a la mía No están cerca ¿Quieres ir a por ellas o qué? Rojo te amo, ¿qué es rollo? Rojo te amo Pues vamos a por ellas, pero no vamos Quiero ir a por mi chica Master, ¿por qué construyes así? Porque quiero, porque hay un problema Ahí está Ahí está, ahí está Ya mataron a las verdes ¡Vibras, vidras, vidras! ¡Eh! ¿Le rompieron la cama? ¡Ah! Eran las verdes, ¿no? Sí Ah, pues yo vi cómo las mataron A CL7 ¿Quién chiflados es a CL7? ¿Por qué? Ah, me enviaron solicitud de amistad No sé Ah, a CL7 es la verde, crack No sé, las dos me enviaron solicitud de amistad ¿Y a ti no? Sí, ¿tú crees? ¡Sí! Me enviaron solicitud de amistad Pues no sé Bueno, también lo va a aceptar El poder está en el super traje ¿Cómo que el poder está en el super traje? A ver, Master Si tenemos las skins normales, ¿qué pasa? Si tenemos skins normales, pues nada Exacto ¿Y qué pasa ahorita? Pues llamamos la atención Por eso dije El poder está en el super traje No sé de qué me hablas Ahí viene el de BIS ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Ahí está, Leo! Ya le voy a llegar a su base, tranquilo ¡Suspera! Mátalo si quieres Ya sé, en su base ¡Suspera! 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 ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ya no tenía cama! Bueno ¿Cómo se la rompieron? ¡No sé! ¡Ah, hola! Bueno, estuve con tu chica Y yo con la mía ¡Ay, qué rollo! ¿Está tomando foto o qué? No sé Sí, está tomando foto La pareja Lo creo ¡Ay, carajo! ¡Ah, qué mochigado! ¡Ah, ya se desconectó! ¡Ah, pero ahí hay uno verde! ¡Nomás ahí lo sabía! ¡Oh, que mochigado! ¿Dónde hay uno verde? ¡Ah ya, tranquille! ¡Ahí viene una azule! ¡Tranjule! ¡ ¡U薄! ¿Lo tumbaste? Sí, me tumbaste Pero me tomó la azul ¡Y�로! ¡Oh! ¡Com, 2017! ¡Esa es la espada! ¡Eso si te pego un chico de respeto! ¡Oye! ¡Si te pego un poco de respeto con mi chica! ¡Uy! ¡Uy! ¡La mató! ¡Esa es mi chica! ¡Esa es mi chica! ¡Tampoco! ¡No lo hace! ¡A ver con permiso! ¡Ah ya lo ve! ¡Uh! ¡No! ¡Que no suena! ¡Isto soy el único que! ¡Ya sé que voy a poner frente! ¡Quién te le faltan! La maté. Ah, no, pero ahí va un rojo, eh, tan invisible. Y puso torre y la mató, qué pena. Vení, pero tú no vení. Ay, se tomó opción de salto. No, déjame, chica. Ah, todavía sigue vivo. Potección 2. Bueno, la verdad no recuerdo cuál es mi chica y cuál es la tuya. Tampoco. Eh, ¿quién te espalto? Ay, no, máster. Un azul. Oh, sí, ahí. Espérate, espérate. Eh, lo rompió ese, que tiene saldo. Espérate. Lo voy a matar. No, casi me caigo. Ah, lo maté. Y ya vienen los rojos. Crack. Dígale. ¿Dónde están? Estamos en los azules. No sé cuál es la idea de los rojos. No sé cuál es la idea de los rojos. Ahí voy, tranquilo. A ver, espérate, porque hay miedo los rojos. Ya lo tomé, ya lo tomé, ya lo tomé. Sí, ya había una. No, máster, no te muevas. Sí, voy a morir. Sí, voy a morir. Uf. Lle他的 testimonio. Dame el oro. Dame el oro, dame el oro. Dile a tu mujer. Uy, por noy, creo. Nooo, así Memo, ya no lo va Yo ni te dije que cuál es mi chica ¿Por qué? La mía es la que dice Leia 1 ¿Por qué? Dime ¿Cómo sabes? Leia mía de Ramos We are 13, ¿Romos 13? O sea, ¿por qué tienen 13? ¿Quién fue? ¿Por qué dijeron que somos 13? We are 13 O tenemos 13, creo O se refiere a los jugadores ¿Cuántos somos? A ver 4, 7, 10, 11, 12 Sí, sí está diciendo No, 14 No ¿Qué rollo? Lo que afecta a la cuarentena, Master Nooo, me falta uno ¿Por qué pusieron un jugador en acá y medio? ¿Cómo estás de ti? Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta No, todo el mundo, gracias Arigato, José y más ¿Dónde está? Solo necesito una esmeralda O dos esmeraldas más Te cuento, te cuento Para poder llegar a los ojos A los ojos Ay Le voy a llegar a los ojos y le hago a la yugula Te llegan, Crack Te llegan Ahí está Oh La mano arriba ¿Qué onda? La mano arriba Cintura sola Lame la vuelta ¡Ah! 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 El salto duro No está dura Y solo empieza En la cabeza ¡Ah! ¿Quién dijo? Lea Eli 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 ¿Por qué? ¿Acaso no tengo 5? Toda mi vida ha sido una farta ¿Tú puedes? Es que escapan ¿Ya hay 3 de vida? Lo vi ¡Ah! 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 ¡No te lo lleves! ¿Qué? ¿Por qué me lo quitas? ¿Qué? ¿Qué te he quitado? ¿El oro? No, no tengo nada de oro Master, yo vi claramente que te llevaste uno Sí, lo tiré Pero aún lo agarré ¿Qué? ¿Aca no estás? ¿Aca no estás? No, crack, ¿tás bien? ¿Un crack, tú no estás bien? ¿Por qué me presionas así? Si no quieres jugar conmigo ¿Qué quieres ir con tus amigas? ¡Ay! ¿Mis amigas? ¿Me agarraste diamantes? ¡Cómo mía! No, creo que que Tú vienes acá, yo del otro ¡Adiós! Buena Vale, pero no tiene esmeralce Desconecto Este lo dejó de tarde Ya, ya tenemos todos de Opsiliana Ok, por favor, por favor Con que no nos vengan los azules y blancos, al mismo tiempo estamos bien Y ya se lo destruyeron Bueno, pues quedamos con los azules Si es, bueno, si es, en efecto Bueno, pues ya ves Elemental, mi querido Watson, elemental Vení Y aún no está saliendo su base Vení, que da la pena No, no quiero ir Uy, casi me caigo su broma Vale, muestro Adiós Y ahí viene el loco, otro querido Aquí también Abuelito, soy tu nieto Que te estoy llamando Te estoy llamando a ti Te estoy hablando a ti Ay, tengo lag Esa fue la cámara No me caigo No, master No me voy a hacer eso Ahora se cayó Si me cantan esas cosas Hay que llenar el azul Otra vez Que se Aunque parece mentira Hay que llenar el azul o la siguiente escarapaca su gente escarapacaca tranquilo tranquilo crack que los voy a vencer como? ya lo veras ay master ya se fue master déjame actuar esperame esperame lo voy a retrotar no te va a funcionar la TNT nada mas te digo orale como vas esperame es que no lo intento le digo el azul no a ti es que se queda arriba mirandome como que me tumbo o no me tumbo me tumbo o no me tumbo me tumbo o no me tumbo o no me tumbo o no me tumbo o no ahí va eh oi tranquilo crack uy ya te di tiempo eh no me tumbo me tumbo me tumbo me tumbo buenisima Ay no puedo usar, creo que el otro se fue al verde Uff a peluja No ahí viene Ah que, bueno voy a comprar Enderpearl A ver si me ayudas peps Yo no puedo solito A mi Te la voy No mas avísame si Que me rompa la cama porque me acabo de estirar Adiós Ah no mas hacer así nos retiramos Bueno yo casi me retiro Juntas Ay no usted no eres Juntas No te veo Estoy en un logro oscuro Si Ah Que anda ¿Viste como camine? Si Ah que rollo tu eres un pollito, yo soy un osito creo No, también es un pollo No, yo no tengo la boquita Ay pero Como que boquita Si arriba en tu gorro tienes una boquita de pollito No Bueno y esta es igual Esto no es eso No es tanto porque yo siempre estoy solo efe o sola no sé es solo es solo bueno es que tiene skin bueno ya que voy a poner madera es uno master pobrecito bueno si quieres va y matalo no sé tu nivel 6 si batallas con ella es tu pro ya vamos a pelear es bueno por decir así éramos nosotros crack bueno así somos nosotros pero ya un poquito lo haciéramos haciéramos hace un mes una semana atrás jeje saludos se les va ni atrás, hay que ser humilde hay que ser humilde, hay que se humilde hay que ser humilde, ese vip crack no te cubre lo no hay que deshidro por eso por eso se si hay que ser humilde, pero ya tenemos punta al centro, el gris o gris o la gris por así tal, Ya se murió Ya se murió Vamos a ver En fin la hipotermia En fin la hipotermia Eh breka como que perdiste Ay master hermano rompe la cama Que buena buena Ahora voy a por equipo No se me escapa Tranquilo No me caí Se me escapó Está yendo a nuestra base Apenas me voy dando cuenta ¿Qué estás aquí crack? Uy perdón Bueno se cayó solo Lo vi como se cayó ¿Puedes con ellos? Solo es uno El otro está en otra base Ya lo vi está en el centro ¿Con qué? Ya voy para allá Solo necesitaba comer unas manzanas Bueno yo Yo también voy Y ya lo vi Está por Ya no puedes mirarlas Ya lo tomé Ah bueno Cuando quieras Cuando quieras Ahí está Tú puedes pa Tú puedes ¿Puedo confiar en ti? Tal vez puedas confiar en mí Ejejeje Espérate pa Voy a comprar la TNT Yo construyo arriba Ah me quedé aquí Me quedé aquí Ah bueno Adiós Me mataba no Y no metía al otro Las demás C colonies Camble Cunning Cunning No tengo vida Ay destapé la cama Agarra agarra los materiales Sigue vivo Agarra Ahí arriba Capasiste Verde schaut versions No lo tomé No lo tomé Ah, me quedé trago Rápido, rápido, rápido Yo estraigo Ah, no Ay Y maté uno Y maté al otro Qué rollo Uy, 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 uy Tengo dos corazones ¿No tienes pico? No, F Bueno, nuestra cama creo que ya valió Uy Rompésela, rompes, intercambio de camas, intercambio de camas Ay, lo maté, perdón No, no podía, tenía nunca vida Ahí vale azul, eh ¿Cómo que ahí viene? No, que el azul les va a los verdes No, que el azul les va a los verdes Un momento Pues hay que matarlos Nos va a llegar el azul El azul ya se murió Ya lo mataron Ah, sí, gorgo Pese que te mataron de nuevo con las muebles Ah Se tiró algo así el gato Más el sol es un azul Pero No te confíes Ay, me quedé pollado aquí Crack Que no te bloquee porque Uy, casi Si Uh Que tembó Huh No, puede, puede, puede Que te coquen Ah, casi lo mató Fíjate que no tengo el que no Baja Cómo no chiflamos Cómo no chiflamos Ay, iba tomando waterflow, pero ahí estás tú No, no, disparale Ok, te tomaste también No, pues ya me caí El también se cayó Sí, por eso No ¿Te caíste solo? No, me tomó el azul Destruí una lana, pero no alcancé a ver su cámara hasta allá Ay, master No, no alcancé a tumbar, master Uy Ah, chale Y también se cayó el Ok Sí Oh, mi vida Yo salte Dijo eso, ¿no? Mmm, aquí no me llegó nada ¿Estás bien? Montan las tijeras Ahí están Buena, 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 buena ¿Qué? 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 Ya voy, eh? Ya voy ¿Está en su base? ¿Está en su base? Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ay, voy a construirse al otro lado Creo Sí, sí está yendo, sí está yendo Sí, 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 sí Bueno, yo voy a hacer un puente al centro mientras Ah, no, no se me ha hecho Ay, no te pases lo que hizo ¿Qué? Ufff Ah, lo mataron F Crack, se puede, eh Este es el azul No, no, no Si podemos en este, es nuestra segunda victoria La racha Ya lo vi, está en la isla, está yendo a los bancos Y tiene, y ese tiene puente al centro Ahí está yendo a base Vente, tú puedes, vente Tomala, toma No, no puede ser No, no puede ser No puede ser No se puede, si se puede Ay, no se puede ¿Dónde estás? Estoy acá adentro ¿Dónde estás, brúcula? Yo solo quiero ganar ¿Con nosotros también, crack? ¿Cómo la ves? Sí, creo que me tiene a mí en el rastreador Creo No lo veo, no lo veo, no lo veo Regresa, ¿dónde estás? No, salta ¿Qué haces? Ay, ¿dónde estás? Me quedé trabado Te estoy diciendo Te estoy diciendo Ahí va No, ya no va No, ahora sí, sí va Te dije Te dije Te dije Te dije Te dije Te dije Ahí va ¿Por qué mi brazo se vio? Ahí está Ahí está No le lances Ah, bueno, bueno Láncele ahí en el puente Empúzcalo Dale, dale, dale Tú fue, Rul Pon detrás del golem Ya va a morir Ya va a morir Ya va a morir No salgas, no salgas No salgas, no salgas Te va a tumbar Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba No salgas, no salgas del golem No te quites del golem Ahí está, poca vida Si quieres, va a matarlo Ahí está Ahí está, ahí de adentro No, ya se sanó Ya se sanó Absoluto silencio Bueno, no, no, no Dime dónde está, brúcula Eso estuvo muy cerca Está ahí Está encerrado, está encerrado Dime dónde está Están, brúcula Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va No, está yendo por afuera Está yendo por afuera Está yendo por afuera Ahí está, ahí está, ahí está Ganaste Acércate al golem Atrás, ahí está, ahí está Ahí está GD Ese golem Ves, te dije Que el golem es todo De hecho, como tengo el VIP Se graban las partidas Yo lo grabé, creo Yo también ¿Qué? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Dejate, tú respira Ay, mi hermano Esto está temblando Espérate Es parte de mejorar Me iba a matar Si, te quedaba Si, te fijabas, Buenas noches No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.